Llega uno de los decks más rotos en la historia del TCG, pero la pregunta es, ¿estará a la altura de Duel Links? Hola, sean bienvenidos a un nuevo videito, continuamos con los decks de la nueva caja, esta vez con un deck muy deseado por muchos, el deck de los Shadows. Antes de empezar, les recuerdo que si no se quieren perder de ningún videito, no olviden suscribirse al canal, así apoyan muchísimo también, y con la campanita les llega la notificación de los videos. Vale, ahora sí, vamos a mostrar los decks, van a ser dos versiones de decks, la primera versión es la versión pura, casi casi con la nueva caja únicamente podrías armarte el deck. Lo único que puedes cambiar son las Staples, por ejemplo, el Veiler no es necesario, puedes meterle las Staples que tú tengas, como libros, cosas así. Y creo que la otra carta que no es de la caja es esta, igual puedes cambiarlo por cualquier otro link que sí puedas invocar. Recuerden, la habilidad nada más te restringe las invocaciones especiales de monstruos en el campo, o sea, de tu deck principal, más bien. Las del extra deck no están restringidas, por lo tanto puedes invocar lo que tú quieras, no nada más las Sombrañecas, las Shadows. Pero bueno, lo chido de esta habilidad es que te pone tres cartas muy buenas al deck. Primero que nada, en el extra deck, la Winda, la cual es con un monstruo de oscuridad, y esta, su principal efecto, es que ambos jugadores nada más pueden hacer una sola invocación especial por turno. Y lo mejor de todo es que no puede ser destruido por efectos de cartas, entonces aunque te hagan un Dark Hole, no se va a destruir. Te lo tendrían que regresar, o te lo tendrían que hacer otra cosa. También recuerden que la habilidad nos puede recuperar una carta del Cementerio del Destierro al deck, entonces podríamos recuperar y, en teoría, tener una segunda copia de esta cosa. También nos pone tres fusiones Sombrañecas la habilidad, y esta es también muy importante para el deck, ya que nos permite hacer fusiones con monstruos desde el deck. Siempre y cuando nuestro oponente controle unos cuantos monstruos invocados de manera especial. Entonces con eso podemos hacer muy buenas jugadas, y bueno, también tenemos la Cima, Sisma, Sombrañeca. Carta continua que, durante la Main Phase, nos permite invocar por fusión desterrando materiales en el campo o cementerio. Entonces sí, es otra carta muy importante. Lo malo es que nada más nos dan una copia, pero bueno, es una carta continua que tu oponente se tendrá que hacer de él si es que no quiere tener algunas cuantas disrupciones o sorpresas. Porque generalmente vamos a hacer a la Winda, y aunque lo hagamos en el turno oponente, en el momento que invoca un monstruo de manera especial, justamente cae esta, y ya con eso, ese es el único monstruo que podría invocar. Pero bueno, vámonos a lo que es el deck. Primero, la carta más importante, la Wendy. Recomendación, sí tener las tres. Algunas de las personas que me pasaron sus repeticiones nada más tenían dos, pero también se movía bien. Pero sí, lo ideal es tener tres. Esta, al igual que todos, tiene un efecto de volteo y también un efecto de cuando es enviada al cementerio por el efecto de una carta. Esta, en su caso, invoca de modo especial desde el deck. Otro monstruo, sombra añeca, en posición de defensa, boca arriba o boca abajo. Como todos tienen efectos de volteos, pues cada vez siempre vas a ponerlos boca abajo. Y tiene el mismo efecto, pero nada más boca abajo, si es que lo envías al cementerio. Entonces, es la más importante por eso mismo, porque invoca un montón. Luego, me voy a saltar estos dos, porque la verdad es que no son tan importantes. O sea, nada más es en la versión pura que los podríamos llevar. Pero en las demás versiones nunca los van a ver. No son tan importantes. Los que sí son, el dragón, sombra añeca. Efecto de volteo. Seleccionamos una carta de control al oponente, la devolvemos a la mano. Cualquier carta, sea carta de magia o trampa, sea monstruo. Pero si es mandada al cementerio, podemos destruir una carta de magia y trampa. Entonces, muy bueno para limpiar campo. Luego, este también es bueno. No tanto como el otro, pero si también te limpia campo. Volteo es destruir un monstruo. Y enviado al cementerio, podemos mandar otra carta sombra añeca desde el deck al cementerio. Activando también su efecto. Otra carta muy buena es el puerco spin. Volteo, nos busca una carta de magia o trampa sombra añeca. Y si es mandada, añadimos un monstruo sombra añeca a la mano. Entonces, también es otro buscador. Por eso es que lo llevamos a tres, como la Wendy. Y bueno, las cartas de fusiones, en varias versiones no las van a ver. La verdad es que no es tan importante. Igual pueden reducirlas por otras staples, si lo desean. Pero bueno, como dije, pueden darle una gran sorpresa a su oponente. Ya que es una carta de juego rápido. Y si le van a hacer algo a tus monstruos, pues los puedes aprovechar. Y la última carta, igual, es para mandar al cementerio cartas sombra añeca. Para que puedan activar sus efectos. Y además nos permite voltear a nuestros monstruos. Pero también, no es importante la carta. Y bueno, las fusiones, al ser... Bueno, al necesitar nada más un monstruo sombra añeca, más un monstruo de cierto atributo. Pero sí, yo creo que la super poli es una de las mejores cartas para poderle robar al oponente un poco de monstruos. Y lo genial es que ya tenemos el de luz, que es el constructor. Y el de oscuridad, que es el que te da la habilidad con Winda. Entonces podemos robarle ya sea oscuridad o luz, que son los más usados en Yu-Gi-Oh! en general. También tenemos uno de fuego y uno de viento. Y bueno, los links que ustedes deseen. De hecho, si quieren poner otro link, pueden reducir una copia de esta. Yo creo que de la única que pondría dos, y solamente en la versión pura, es el de constructo. Pero bueno, vámonos a las repeticiones. Las repeticiones de esta versión pura es de Isaac. Ojito, seguramente él está usando otras cartas. Simplemente puse este deck como ejemplo. Y al rato vemos el otro deck combinado con Invoke. Ahora sí, lo debo con las repeticiones. Primer duelo del deck puro. Estamos en Leyenda. Vamos a ver cómo les va. Recuerden, todas estas repeticiones fueron grabadas en el Discord. Si alguien quiere pasar sus repeticiones de algún deck, nos lo manda por ahí. Déjenme quitar los diálogos de personajes. Ahí está. Va. Entonces empieza y nada más coloca cartas. Es un Infernoids. Le hace ofensiva de una vez. Se lo roba, pero hace el vidente. Punto de aviso. Invoca al Hat Kick que puede destruir una carta. Se activa el efecto porque fue enviado por ahí. Y esta tira otra. Invoca a otro monstruo. Y ahora sí, de tomar la vez lo roba con ofensiva. Efecto del de fuego. Destierra. Recupera carta. Ataca con 2.900. No me acordaba que tenía tanto ataque. Vale, invoca a este güey que es más grande. Y ahora sí se puede hacer del otro güey. El de 1.900. Coloca cartas. Destrona. Se activa el efecto. Le puede regresar a la mano o algo. Se activa el efecto. Tira al cementerio otra carta. Se voltea. Se activa el efecto del pájaro. Este no lo puse en el deck, de hecho. Y saca otras 2 cartas. Uno del deck y otro desde el cementerio. Cuerpo spin. Busca la carta de fusión. Y ahora sí ya puede hacer la fusión que él quiera. Usa los monstruos del campo. Porque no hay nada invocado desde el extra deck del oponente. Y ahora sí ya no puede invocar una sola carta por turno del oponente. Pero ya es GG de todas maneras. De hecho yo creo que con las cartas que tenía en el campo. Ya le ganaba el duelo. Segundo duelito de Isaac. Igual en leyenda. Y parece que va a ser contra un Jaden Jubel. Vamos a ver contra un deck bueno. Vínculo eterno efectivamente es un Jaden Jubel. La verdad es que ya te lo dicen. De hecho supongo que ahora ya Konami está haciendo eso. De que todas las habilidades te digan desde un principio qué habilidad es. Para que no haya sorpresas. No sean como las otras. Vale. Empieza invocando al Neos Nalgón. Vínculo eterno. Busca otro Neos. Ok. Supongo que ya tienen la super poli en la mano. Por acá doble carta. Activa la fusión Sombra Añeca. Tira al cementerio la Wendy. Y saca a Winda obviamente. Se activan los monstruos. Halcón y la Wendy. Activa la esclusa para ponérselo a boca abajo. Wendy invoca a ese güey. Y este se recupera. Vale. Invoca otra vez a Neos. Nalgón. Activa habilidad. Contacto milagroso. Hace la fusión de Neos. Saca a este güey. Siniestro. Tira al cementerio. Y voltea a todos sus monstruos. Activa efecto para quitarle el mono. Activa efecto para destruir este güey. Recupera también carta. Activa efecto del que destruye cartas boca abajo. De todas maneras se lo va a destruir. No me pedo. Ya con eso nada más puede hacer una sola invocación especial por turno. Recupera la carta de fusión. Le destruye doble mono. Y así poder de gembroso. Recupera a la Wendy. Como dijimos. Esa es una de las habilidades. Básicamente es como si fuera dos Wendys. Windas. Perdón. Se activa el efecto del halcón. Se activa el efecto del dragón. Destruyendo la carta boca abajo. El halcón se recupera. Y ahora sí puede atacar con todo. Bueno no nada más con ese. Porque este nada más tiene 2200. Rayo nocturno. Le destruye la carta boca abajo. Que nada más era la fusión. Efecto. Recupera la fusión precisamente. Ya no puede recuperar a la Winda. Pero sí puede hacer otra fusión. Nos hace a la Constructo. Esta sí tiene 2800. Se activan los efectos. Este wey se recupera a sí mismo. Como siempre. Y la otra tira el cementerio. Wendy saca a otro monstruo. Destruye. Ataque directo. Ya lo dejó casi sin nada. Sin puntos de vida. Y GG. Aiza se lleva ese duelito. Nos pasamos al deck. Combinado con Invoke. Un poco parecido al otro. Nada más que. Aquí sí ya redujo un poco las cartas. Que no eran tan necesarias. Como por ejemplo. Los monstruos. Que ni hablamos de ellos. Y también las cartas de Magitrampa. Nada más dejé una copia de cada uno. Para que. Darles un ejemplo. Pero sí. Igual. Podrían ya quitarlas. Ya que tenemos otras formas de hacer fusiones. Como la Invocation. Recuerden. Era Leicester. Te busca la Invocation. Y la Invocation se puede regresar. Solamente puse una segunda. Por si las moscas. Por si te la destierran o algo así. Puedas tener una segunda opción. Pero bueno. A Leicester. Es muy parecido. A lo que hacen las Shaddles. Que tienen. Monstruos. De fusión. Que nada más necesitan a la Leicester. Más. Un atributo. Por lo tanto. Fácilmente. Los podemos hacer. Junto con este deck. Que tiene diferentes atributos. O también. Robarle al oponente. Y como dije. Aquí pueden cambiar un poco las Staples. Si ustedes lo desean. Le recomiendo mucho. Por lo menos un Veiler. Porque es un monstruo de luz. Entonces tendrías una opción. De luz dentro del deck. Y bueno. Ya las demás Staples. Ustedes las pueden cambiar. Del extra deck. Creo que sí. Es necesario tener. Una copia. Una copia. Una copia de este. El de fuego. Ya no está necesario. Porque también tenemos el de fuego de aquí. Pero igual. Es bueno tenerlo. Wind. Acá siempre ya no lo usamos. Bueno. Wendigo. Más bien. Y a los links. Que ustedes deseen. En todos los decks. Estoy poniendo a este wey. Porque este wey. Viene en la misma caja. Además que es bueno. Pero bueno. En esta ocasión. Las repeticiones. Van a ser de varias personas. Dan Ruby. Y Alan Gallegos. Muchísimas gracias. Por subir sus repeticiones. Ahora sí. Los dejo con ellas. Que se diviertan. Nos vamos. A las repeticiones. De Alan. Esto ya es después. De el reinicio. Del PvP. Entonces. Muchos ya están en platino. Debido a eso. Ya no están en su rey de duelos. Pero bueno. Él empieza. Esta es la versión con invokes. Recuerden. Puso un monstruo boca abajo. Una carta boca abajo. Le quitó el libro. Son los tenis. Hay que ponerse bien los tenis. Sale el monje. Se activa el efecto del otro. Se invoca. Invoca al otro de manera normal. Hace el link 3. Aquí sí estuvo raro lo que hizo. Pero bueno. Saca el campo. Para proteger. Legendas de los héroes. 2000 de vida. Extra. Wendy. Activa el efecto. Saca otro monstruo. El cuerpo spin. Para poder buscar. Volteo. Buscamos la fusión sombrañeca. Como se invocó de manera especial. Este wey. Podemos tirar el cementerio. Desde el deck. Sacamos a la construct. Se activa el efecto. Se activa el efecto. También del dragón. Vamos a destruir. Como se invocó algo de manera especial. El campo. Puede sacar otra cosa. Hacemos un link. Con la construct. Al cabo que. No hay ningún problema. La podemos recuperar. Si queremos. Con la habilidad. Construct. Recupera la carta de trampa. Ojito. Ya podemos hacer la fusión. En el turno oponente. Le quitan los dos. Ya que atacó. Por eso es que es chido ese wey. La cima. Ojito. Va a invocar de manera especial. Pero él. Hace una fusión. En el turno oponente. Desterrando. Uno del campo. Y otro del cementerio. Invocamos a la Winda. Y ya nada más puede hacer. Dicha invocación especial. Y ya no puede hacer absolutamente nada. Hasta ahí se queda. Sacamos otra fusión. Sombrañecas. Como se invocó de manera especial. Bueno. Hacemos un link primero. Artemis. Invocamos. Círculo del dragón. Saca a Vishuda. Da igual. Nada más puede hacer. Una invocación especial. Vishuda se invoca de manera especial. Pero no puede hacer nada. Como que se le olvidó eso al wey. Y GG's. Aquí es la demostración. De todo el poder de este deck. Es por eso que Winda. Es muy poderosa. Para este formato. Porque todos los decks. Los buenos decks. Hacen muchas invocaciones especiales. Dependen de ello. Creo que nada más. El deck de héroes. Podría. Hacer jugada. Porque casi siempre nada más. Hacen una sola invocación especial. Por turno. Y ya las demás. Son invocaciones normales. Pero sí. Con los demás. Sí es muy poderoso este deck. Siguiente intervención de Alan. Esta vez sí es en Rey de Duelos. No sé si subió hasta Rey de Duelos con el deck. O qué onda. O si esto fue justamente antes de que le bajaran. Es posible que fuera justamente antes. Pero bueno. Primero invoca a Leicester. Ahora sí vamos a mostrar el poder de a Leicester. Invocation. Usa la Leicester. Más el Sombrañecas. Para hacer el Káliga. Activa el efecto del cuerpo spin. Para buscar otro monstruo. Activa el efecto de Invocation. Recuperamos carta. Y se recupera también la Invocation al deck. Colocamos una carta nada más. Life Twins. Saca otro wein. Hace el libro. Para que no pueda hacer el link. Y ahora sí. Aquí también nos conviene mucho tener a la otra carta. Anillo. Nos destruye al monstruo. No hay pepedo. Invocar a Leicester de nuevo. Saca la Invocation de nuevo. Hace primero Link o Shoukan. A la Artemis. Hace la Invocation. Pero hace Prisión de Hielo. Le quita el Spellcaster. Para quitar doble Spellcaster. No hay problema. Tenemos cartas suficientes en la mano. Para crear a la Winda. Tenemos una Oscuridad. Y otro Sombrañeca. Se activa el efecto. Destruimos la carta boca abajo. Y se activa el efecto. Para sacar otro monstruo. Otra Púas. Se activa el efecto de Invocation. Recuperamos carta. Atacamos. Nos hace... No, se recupera 500. Hacemos 1700. Vale. Se activa el efecto de Púas. Sacamos la carta de Trampa. Para poder hacer una fusión en el turno oponente. A Leicester el que me la invoca de nuevo. Sacamos otra Invocation. Hacemos un Link. Usando los monstruos en campo. Y tú dirás. Uy. Pero usaste este güey. No hay pedo. La podemos recuperar. La invoca. Destruimos una carta. Sacamos la fusión. No lo niega. No hay pedo. Ya por lo menos ya no necesitamos de esta. Invocation. Usamos al monstruo en el campo. Es un monstruo de fuego. Si no me acuerdo. Entonces podemos hacer al purgatrío. Que hace daño a penetración. Y ya sabemos que tenemos boca abajo. Que fue la carta que le pusimos con el libro. Ya con eso. Gigi's. Easy. Parmeado el güey. Para que vean todas las invocaciones que puede hacer el deck. Con la versión Invoke. Pasamos a los siguientes duelos. Esta vez es con Dan Ruby. Vamos a ver cómo le va a él. Obviamente él tiene otra versión. De hecho claro que él tiene más Staples. Si no me acuerdo. No nos enfrentamos a otro Jaden Jubel. Parece ser. Bueno. No estoy seguro. Hace la fusión. Usa el Bailer. Para poder hacer la Construct. Activa los efectos. Hace punto de aviso. Entonces ya se niega el efecto de esta. Pero la Wendy. Si va a sacar otro monstruo. Y Ciclonazo. Nos quita el libro de la luna. Otra set. Activa efecto del dragón. Quitamos una carta. Ojo. Ese se regresa a la mano. Es hasta que se va al cementerio que se destruye. Pero bueno. Atacamos con todo. Y GG. No supimos qué fue al final. Supondré yo que fue un Neos que se brickeó. Último duelito de Dan Ruby. Contra un V que tenía racha de 5. Contra un Aporia. Según yo este duelo es un poco más lento. Aleister. Ahora sí él va a mostrar el poder de Aleister. Hace un Link. Hacemos la fusión. Para que nada más pueda invocar una sola carta. Busca carta. Invoca al núcleo. Le hacemos la cima para hacer otra fusión de una vez. Usamos al monstruo en el cementerio para hacer la constructor. Busca carta. Tiramos el cementerio. Destrona. Saca a otro güey. Nos puede destruir al monstruo. Ya ese fue el único que invocó de manera especial. Pero lo bueno es que recuperamos la carta de trampa para poder hacer otra fusión. Y la habilidad nos recupera a la Wendy. Lanza prohibida. Nos reduce. Se activa el efecto. Lo niega. O sea. Esto iba a destruirle al monstruo. Entonces de todas maneras se iban a destruir los dos. Así que vale. Simplemente lo no hago y listo. Sisma para poder volver a hacer a Wendy. Y ahora sí. Se invoca en una especial. Y solamente puede hacer eso. Pero al hacer eso puede destruir la carta de trampa otra vez. Hacer un poco de daño. Invocation. Recupera. Invoca a la Leister. Saca la Invocation. Hace otra vez la fusión. Y ahora saca el Caliga. Esto va a hacer que el duelo se haga un poco lento. Techo de agujas. Ya con eso. Esta recuerda no puede ser destruido por efectos. Entonces busca al Trickstone. Se invoca de manera especial. Es su única Invocación especial. Le hace el libro. Tiene cero data de defensa. Perdón. Así que da igual. Invocation. Recupera a la Leister. Y vuelve a hacer lo mismo. Invocar a la Leister. Para sacar la Invocation. Y simplemente ataca con todo. Dijo. Pues nada. Tiene cero. Así que da igual. Y bueno familia. Esos fueron los decks. Esas fueron las repeticiones. Siento que la versión con la Leister. Demostró un poquito más poder. Digo. No sé si es porque vi más repeticiones. Con eso que onda. Pero sí. Siento que tiene más jugabilidad. Pero bueno. Hace falta ver. Si realmente. Está a la altura. De los demás decks. Todavía es muy pronto. Para definir eso. Recuerden de todas maneras. Siempre una semana después. Les hago todo el análisis. De qué tanto impactó la caja. Y cuáles fueron realmente. Los mejores decks. De la nueva caja. Así que esténse al pendiente. Del canal. También para checarse. La construcción de los demás decks. Eso sería todo por este videito. Muchísimas gracias por verlo. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les deseo un buen inicio de año. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.